qué tal chicas cómo están bien bien hasta el canal quiero enseñarles mis orquídeas que ya no están floreciendo están en su tiempo ahí de reposo y les enseñe que la puse aquí en el baño aquí en el baño este era la vara la vara floral que la recorte y la puse aquí porque porque quien trae la claridad pero no me le del sol directamente porque a esta me dio como el sol un poquito directo y pues se puso la hoja así pero también eso es parte de su proceso de cuando descansa y luego cuando vuelven a florecer pues ésta se pone mejor miren qué bonito este hito que va por ahí y tengo esta otra que la tengo más en la ventana tiene sus ojos sucia tengo que limpiárselas porque se ensucia mucho y pues ahí está miren eso es nuevo aquí y va creciendo entonces me gusta y me encanta su floración pero ahora está en reposo están en reposo yo lo tengo aquí en el baño tengo en este lado por aquí y hay que limpiarle sus hojitas yo a veces la mojo directamente porque esto está como si ustedes se fijan está aquí yo la tengo como así como en grava piedritas y pues yo le pongo el agua la limpio y directamente se va todo el agua porque no me retiene agua o sea no me retiene agua por él el material que tiene abajo donde está sembrada o sea que el agua miren el agua pasa directamente no me pasa directamente tanto en esa como el además yo la llevo directamente y le limpio sus hojas a veces tomó un tapito pero como está ahí tan sucia pues yo la mojo así y ya duró entonces lo hice varios días sin mojarla ven cómo se va miren el agua como se va directamente porque drena súper bien drena muy bien por sí por donde está sembrada un terreno súper bien